Muy bien, ya estamos de regreso y esa musiquita ya ustedes la identifican. Estamos en el área de estimulación, nos acompaña esta mañana Marisabel Arana del Centro de Estimulación Mami y yo. Y junto a ella también, papitos, de verdad que les agradezco, abuelita, que les agradezco su tiempo por de verdad ayudarnos a nosotros para los trabajos que vamos a realizar el día de hoy. Déjenme presentarles al señor Javier, papá de Matías, de un añito, gracias por estar con nosotros. A la abuelita Luisa, del pequeño Francisquito de un año, qué lindos están. Un aplauso para mis invitados. Se están cortando como todos los caballeritos. ¿Cómo estás Marisabel? Muy bien, acá. Qué rico todo lo que nos has traído y qué importante lo que vamos a hablar, la estimulación táctil. Exacto. Uno de los principales medios a través de los cuales los chicos aprenden cuando son pequeñitos es a través del tacto. En realidad a través de todos los sentidos, pero el tacto es un sentido que es muy fácil de estimular porque en realidad tenemos muchos elementos alrededor con los cuales utilizarnos, ¿cierto? Ajá. ¿No? Por eso hemos traído una variedad y la idea es que Matías y Francisco puedan explorar, ¿no? Así como las mamis en casa también pueden, como están viendo, hemos traído polenta, hemos traído arena. Ahora, esto de acá que estoy viéndolo, podríamos hacerlo y tenerlo en casa tipo unos tuppers igual y poner las menestras, los fideos, arena tienes. Exacto. Y eso es básicamente para que jueguen con las manitos o con los pies. Mira, el tacto en verdad lo sentimos en todo el cuerpo, ¿no? Pero principalmente a través de las manos y a través de los pies. Perfecto. Lo que pasa es que yo siempre a los chicos en el centro les decimos que se quiten los zapatos porque las plantas de los pies son una parte bien sensible del cuerpo. Claro. Entonces esa parte táctil es bien rico lo que sienten ellos, ¿no? Claro, es diferente. A ver, vamos a poner a Matías a trabajar también y a Francisco. Exacto, Matías, mira, podemos agarrar, mire, hemos traído bolitas de tecnopor, exacto, que en la casa podemos utilizar, podemos conseguir fácilmente bolitas de tecnopor grandes, chiquitas, medianas para que los niños agarren y manipulen. Vayan sintiendo, claro. Sienten, todo lo que es el tacto ayuda a desarrollar las conexiones neuronales de nuestro cerebro. Qué importante. Eso es lo más importante. Claro que sí. Ahora, hemos traído fideos, pero la idea también en casa es no solamente presentar los fideos de una manera cruda, digamos, sino cocida, cocida. Ah, porque se hayan... Exacto, entonces... Francisco está con hambre. Entonces ellos van, exacto, bien chiquitos, es natural que traten de meter las cosas a la boca porque también a través de la boca ellos conocen los elementos. Ay, mi... Y ahora, ¿por cuánto tiempo debemos hacer que tengan este tipo de experiencia? Mira, en realidad, todo el tiempo donde veamos que ellos están disfrutando de la actividad, ¿no? Y vas a ver, el tacto es una actividad que nosotros trabajamos y los niños se pueden quedar mucho rato en ello, ¿no? Matías está entretenidísimo con la bolita, descubriendo... Ahora, el tacto también va a ayudar a nivel de manos a que poco a poco nuestros deditos se vayan fortaleciendo, ¿no? A la hora de agarrar, amasar, agarrar. Permíteme hablar con el papá porque así nomás yo no tengo oportunidad de tener un caballero aquí en mi estudio. Papito, cuénteme primero su experiencia de ser papá porque es papá primerizo. Ah, me está diciendo que él es el primero. Así que cuénteme un poquito qué le parece participar con su hijo de estas actividades. Sí, en realidad, le había entendido mal, no soy el... él no es mi primer bebé, es mi segundo bebé. Ah, ok. Lo que pasa es que tengo un bebé que ya no... Ya no está mi bebé. De 15 años. Ah, ya está empezando de nuevo como si fuera el primero. Y después, después de 14 años y medio, tengo que tener a mi matías. Qué lindo tenerlo aquí y qué lindo que pueda tener usted esta experiencia. La recomiendo entonces a todos los papás. Por supuesto. Eso es lo más lindo. Y los que no son papás. Anímense. Es lo más hermoso. Yo también digo lo mismo. No, ¿qué esperan? O sea, pongan las cosas en práctica, que va bien bonito ese resultado final. Ok, hijo. Ya, vas a hablar. Muchas gracias. No, no, gracias a usted. Después voy a conversar con la abuelita, Mati. Voy a esconder un ratito el micrófono porque... ¡Ay, qué macrófono! Ya quedó... Apáguenme el micro, ¿se lo puedo prestar un ratito? Me apaguen el micro, por favor. Toma, Mati. Toma. Toma, Mati. No, no, no. Toma, toma, toma. Toma. Ya está apagado para que no escuche. Bueno, bueno. Vamos a seguir con... Esto que tenemos allá son diferentes texturas en cuanto a telas. Exacto. Entonces... Para ser conductor de televisión. He traído unos pisos que tenemos en el centro, pero también he traído cojines, que en casa también los podemos preparar. Que son de diferentes, miren, texturas en cuanto a telas. Que son con diferentes texturas. Hemos traído yute, hemos traído como un peluche, hemos traído corduroy, seda. Exacto. En realidad con retazos que tengamos en la casa podemos armar y la idea es que los chicos caminen o sientan, ¿no? Las diferentes texturas. Se aburrió. ¡Ay, cosito! ¡Ay, vamos a darle otra cosa! Acá está también. Miren, por ejemplo, esta. Esto que tenemos en casa todos es una esponjita verde. ¿Esa es verde? Esta es una textura. Ahí está empanchándola. Exacto. Esta es una textura áspera. ¡Claro! ¿No? Y es bien divertido ver a los chicos como cuando la sienten ponen caras así. Matías, mira. Matías, a ver, vamos a tocar este. Agarra. A ver, aquí, o en el pie, pásasela por el pie. A ver. ¡Ay! ¿Ves? A ver, a ver a Francisco también en su brazo. En el bracito. Porque el tacto es en todo el cuerpo. ¿Le gusta? Le sacan la mano por lo general. ¡Ay! ¡Ay! ¿No? Pero en realidad, áspero. Pero qué lindo jugar, o sea, y pasar de las texturas y áspera a la suave. Exacto. A la dura y a la blanda, ¿no? Que son las cuatro principales que trabajamos. Bueno, entonces ya saben todo lo que pueden hacer en casa. Diviértanse con sus hijos. Busquen un área que les permita a los chicos realmente jugar sin estar preocupados que el orden y el desorden. O sea, forren un área con papel, papel este de marrón. Exacto. El craft. El craft. Forren un área grande y pongan todos estos objetos, pongan tuppers, diferentes texturas. Y si no saben qué hacer ese día, siéntense ahí consigo, se les va a pasar el día completo enseñándole, haciéndole sentir las telas. Miren todas las cosas que nos ha traído María Isabel. Tenemos esponjas. Esponjas, todo, algodones. Tenemos aquí argollas y aquí son puntiagudas, pero en plástico. Y los libros que también hay ahora. Exacto, ¿no? Eso lo podemos conseguir en cualquier historial que tienen diferentes texturas. Claro. Ya lo estamos iniciando también de paso en la lectura, contándole un poquito de los animales. Y también las texturas. Miren, qué linda. Miren, diferentes texturas. Qué lindo está, de verdad, esto. No, esto es lo que tienen que hacer. En vez de comprar juguetes que ustedes a veces no saben ni siquiera para qué sirven o qué utilidad le van a dar, inviertan realmente en cosas que les van a servir para su desarrollo. Importante. Qué lindo está. Nada, me encantó la clase. ¿Qué les pareció a ustedes? Ay, yo no conversé con la abuelita. Por Dios. Ya no sé ni dónde está mi micro. Acá está. Ahí atrás. A ver si lo pasamos antes de irnos ya a la... Sí. Cuénteme, ¿cuántos nietos tiene? Ese primero. ¿El primero? ¿Y usted es la que pasa mayor tiempo con Francisquito? Sí, todo el día me pasa con él porque mi hija y mi... Está trabajando, claro. Pero qué lindo poder... Qué ricas son las bolitas, ¿no? Que en el momento no va a pasar nada. Este no por... No. No debes comer eso porque no tiene sabor. No. No, no, ahorita lo... Ahí está, salió. Ya la botó, ya la botó. ¿Ves? Se dio cuenta que no sabía nada. Esto no sabe a caramelo. Se lo dijo. Bueno, y cuénteme, ¿cómo se comporta Francisquito? ¿Tiene usted tiempo de participar de este tipo de actividades? Sí, jugamos en la casa con todo tipo de juegos. Ay, mire, pero qué bueno porque normalmente los abuelos malcrían, ¿no? O sea, es la tarea del abuelo. Ya los abuelitos ya se dedicaron toda una vida a criar a sus hijos y los nietos son peromecleros, pero la felicito de verdad. Gracias por habernos traído, Francisquito. Gracias, papá, por habernos traído a Matías. Y me encanta porque además de eso trabajamos, cuando ellos están cogiendo esos objetos, la motora fina, ¿no? Exacto, es una preparación. O sea, vamos como que vamos, sí, vamos ingresando a este mundo de trabajar los deditos y las pinzas. Exacto. Así es que, bueno, es una introducción. Ya lo saben, a disfrutar de esto en casa con sus hijos. Me encantó, Marisabel. Gracias, papi, nuevamente. Y les entrego los pañales. ¡Mira, gordo! ¡Matías! ¡Francisco! Oye, eso no, sabe feo, bócale. Dale, gordo. Y les cuento, mamitas, jugar, gatear o caminar no son deportes olímpicos, pero por todo el esfuerzo que sus bebés ponen, debería hacerlo. Pampers, les cuento, está orgulloso de ayudarlos a cumplir sus metas, dándoles un excelente pañal que trae cintas elásticas laterales. Yo lo tengo aquí, mírenlo bien. Aquí están las cintas que yo les hablo. ¿Lo ven ustedes? A ver, pon tu hueco. Ahí están. Cintas elásticas laterales que se ajustan donde más lo necesitan, logrando un superajuste, además de una ultraabsorción. Así que no esperes más. Corre y compra y cámbiate ya a Pampers. Lo máximo, de verdad. Puedes abrirlo, volverlo, ponerlo las veces que quieras y la verdad que ni se va a mal lograr el pega-pea. Es increíble. Buen uso. Gracias, gracias por esta clase tan interesante de estimulación. Nosotros nos vamos a la pausa comercial, pero continuamos con mucho más aquí en Creciendo con tu Bebé. Pero hoy tengo que decir que, que me enamoré sin querer, sin razón, sin motivos. No sé cómo fue, pero me enamoré. Tal vez fue todo lo que me dijo. Tal vez no esté bien, pero me enamoré.